Música Hola hola mi hermosa familia de una ventana a mi cocina mexicana Hoy les tengo una deliciosa receta Hoy vamos a hacer un postre que vendría bien para un buen detalle en este día de San Valentín Vamos a hacer un cheesecake que queda para chuparse los dedos Pero no sin antes mandarles un fuerte abrazo y muchos besos y decirles que los quiero mucho Bueno ahora si vamos a empezar la receta, no se me vayan Miren amigos estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer este delicioso cheesecake Vamos a precisar, miren yo voy a necesitar 5 barras de queso crema Este es queso Philadelphia Cada barra me pesó 200 gramos así que esto es 1 kilo 1 kilo de queso crema Y por acá tenemos crema ácida Voy a estar necesitando 1 taza y media de crema Y esto es azúcar, azúcar blanca refinada La cual voy a estar usando 1 taza más 1 tercio de azúcar Aquí tenemos 3 huevos 2 cucharadas de harina Y para lo que va a ser nuestra base de este delicioso cheesecake Vamos a necesitar 2 paquetes de galletas marías Las cuales las molí Y me quedó así, miren Hechas polvito, así les tiene que quedar Y también vamos a necesitar mantequilla derretida Esto que yo tengo aquí es una barrita y media de mantequilla sin sal derretida Y ya por último vamos a necesitar también el jugo de medio limón Una pizca de sal Y esta es una cucharada sopera de vainilla Y el molde que vamos a necesitar Va a ser un molde que mida 18 centímetros de diámetro por 7 de altura Quiero que me quede mi cheesecake con una muy bonita altura Y este molde está perfecto Ya tengo aquí un molde previamente engrasado Como se dan cuenta es un molde que no es desmoldable Pero me voy a dar maña para hacer aquí mi cheesecake Para poderlo desmoldar Corté unas tiras, más o menos así, miren De papel encerado Vamos a colocarlas De esta manera Enseguida Vamos a ponerle Un papel redondo Aquí en el fondo No sé si se ve Vamos a colocarlo muy bien Se adhiere porque tiene aceite Eso me ayuda Ya finalmente vamos a ponerle este papel Parece que no se nota, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí Alrededor del molde Y así queda Voy batallando un poquito Porque les digo Ya tiene aceite el molde Ahí está Y así me va a quedar Listo Para ponerle la mezcla Vamos primeramente A integrar aquí La mantequilla A las galletas Mordidas Vamos a hacer una pastita Esto es la base Como les digo Del cheesecake Es la costra Es una costrita Que les queda bien sabrosa Crujiente Esto vamos a integrarlo Muy bien Ya terminamos de integrar Vean Les tiene que quedar así Miren Un aspecto arenoso Posteriormente Lo que vamos a hacer Es poner un poco Aquí en el fondo Del molde Donde la vamos a compactar Vamos a poner Más o menos Esa cantidad Y ahora lo que vamos a hacer Es compactar Vamos a ir compactando Poco a poco Voy a tratar De que me quede Bien parejita Me quede Con la misma altura Por todo el fondo De mi molde No sé si me están viendo Vamos a compactar Lo más que podamos Se puede ayudar también De un vaso Para que les quede Bien parejita Así miren Quede bien Bien compactada Bien apretadita Ya terminamos De poner toda la galleta Le puse En los lados Del molde También Quiero que me quede Esta costrita Bien gruesa Y bien crocante Ahora sí Esto Vamos a llevarlo Al refrigerador Más o menos Por una media hora Vamos a continuar Ahora A poner Nuestro queso Aquí en este bol Vamos a ponerlo Todo Esta preparación Yo la voy a hacer Manual Aquí no voy a ocupar Batidora Para las personas Que no tienen Batidora eléctrica Que no sea un inconveniente Que no sea un pretexto Para que hagan Este postrecito Tan delicioso Esto lo podemos Hacer manual Algo muy importante Que se me ha pasado A decirles Que todo Todos los ingredientes Que usemos Tienen que estar A temperatura ambiente Los huevos El queso La crema Todos Todos A temperatura ambiente Para que se nos facilite El trabajo Vamos a Empezar A suavizar Nuestro queso Crema Aquí vamos a hacer brazo Pero pues Esto no es imposible Con paciencia Y con trabajo Y esfuerzo Lo vamos a lograr Ya salvizamos Un poquito El queso En este punto Vamos a ir agregando La azúcar De poco a poco Vamos a ponerle Primeramente Una poca Continuamos Incorporando Todo Continuamos Echándole Un poco más De azúcar Continuamos Aquí Batiendo Incorporar Hasta que El azúcar Se deshaga Vamos a echarle Ya Lo último Que me queda De azúcar Esto ya es Lo último Y continuamos Aquí Integrando Ya está bien Integrada El azúcar En este momento Vamos a integrarle Ahora La crema La crema Ácida Y vamos a continuar Incorporando Incorporando La crema Con el queso Ya Integramos La crema Ahora Vamos a empezar A integrar Los huevos Voy a irlos Poniendo De poco a poco Primero Vamos a poner Uno Y vamos A incorporar Pero ahora Vamos a cambiar Mi miserable Por un batidor De varilla Para ayudarme Mucho mejor Vamos a Incorporar Los huevos Ya que se haya Incorporado El primer huevo Vamos a continuar Con el segundo Y así Hasta Terminar Con todos Los huevos Vamos a incorporar Ahora La harina Y seguimos Incorporando Continúo Agregándole La pizca De sal Le ponemos También La vainilla El jugo De medio limón Y esto Vamos a incorporarlo Muy bien Esto Ya quedó Listo Ahora si Vámonos Al siguiente Paso Ya tenemos Aquí El molde Ya está Listo Ya En la costrita Esta está Bien firme Está bien Frita Se volvió A compactar La mantequilla Ahora Vamos a poner Toda la mezcla Aquí En este En este Molde No sé Si sea Correcta Ese lugar Sí Creo que sí Vamos a ponerle La mezcla La mezcla La mezcla La mezcla La mezcla Ya pusimos toda nuestra mezcla, vean, en el molde, me cubro exactamente en este moldecito las cantidades que le eché. Vamos a acomodarla bien y ahora sí, vámonos al siguiente paso. Como ven amigos, miren, ya tengo aquí mi molde, adentro de un molde más grande porque esto lo vamos a llevar a horno, a baño María, por el espacio de 1 hora 20 minutos más o menos. Vamos a ponerle agua caliente que será más o menos como unos 2 centímetros más o menos de agua. Y esto lo vamos a llevar a horno precalentado a 150 grados. Amigos, ya sacamos nuestro cheesecake del horno, vean qué bonito me quedó, quedó súper parejito, no se me agredió. Y esto, quedó perfecto, la verdad, si me estoy viendo, déjenme acomodo aquí. Me quedó muy parejito. El tiempo exacto que estuvo en el horno fue de 1 hora y media. Y les comento que lo dejé enfriar totalmente en el horno para que no se me fuera a agrietar. Y miren, quedó parejito, sin ni una agrieta, vean. Quedó, la verdad, perfecto. No es por presumir. Lo vamos a dejar en el refrigerador por toda la noche para mejores resultados. Y tenerme que aguantar toda la noche para probar esta delicia. Vamos a taparlo con un papel film y lo dejamos enfriar. Ya vamos a desmoldar el cheesecake que estuvo reposando en el refrigerador por toda la noche. Vamos a quitarle este plastiquito. Se ve que está delicioso, ¿eh? Tienen que hacer este cheesecake. ¿Vean? Ahora sí, vamos a sacarlo del molde. Vamos a aflojarlo un poquito de los lados. Vamos a quitarle este papelito. Vean qué delicia. Esto quedó bien bonito. Vean. Vamos a quitarle el papelito este de abajo. Vamos a quitarle el papelito. Vamos a quitarle el papelito. Vamos a quitarle el papelito. Le quitamos el otro. Se lo vamos a jalar. Ahí está. Vean lo bonito que quedó este cheesecake. Miren. Quedó perfecto. Ahora sí, vámonos al emplatado. Vamos a cortarnos ya una buena rebanada para probar. Vean nada más. Este cheesecake. No está perfecto. Miren. Vean la altura que tiene. Esto es una verdadera delicia. Vamos a probarlo con una jaleita de zarzamora. Miren nada más. Esto es una delicia, la verdad. ¿No se les antoja? Espero que sí. Miren nada más esta rebanada que me voy a comer. Sería un postre especial para este día de San Valentín. Miren. Vamos a probar. Miren nada más. Miren nada más. Delicioso. Quedó súper cremosito. Quedó exacto del dulzor. Ya no puedo ni hablar. Me trabo de lo delicioso que está este cheesecake. Esto es un postre para compartir en familia en este día de San Valentín. Súper recomendado. Y bien amigos. Si les gustó mi receta. Suscríbanse a mi canal. Y regálenme un like. Buen provecho.